Ante trabajadores, personal médico y asistencial del Hospital San Juan de Dios de Cali, la gobernadora del Valle de Ilian Francisca Toro oficializó el apoyo con recursos por 2.000 millones de pesos y un crédito de Infiballe a la EPS en Sanar por 2.430 millones para que le cancele servicios, con lo cual se logra enfrentar el atraso de nómina y otras necesidades de este centro asistencial de Cali. También le hemos apoyado al Hospital San Juan de Dios para pobres no asegurados, facturación de 5.600 millones más unas conciliaciones de 1.200 millones y también le estamos dando, como el San Juan de Dios opera el Hospital de Cartago, pues también le dimos una sesión de 2.000 millones de pesos para que pueda mejorar la prestación del servicio. Estos recursos van a ser dirigidos básicamente para pago de recursos humanos, pero también me reitero, para poder seguir funcionando nosotros necesitamos pagarle a nuestros proveedores, entonces hay que buscar otros recursos para ellos. El Hospital San Juan de Dios venía enfrentando una difícil situación, por lo cual voceros sindicales agradecieron el apoyo de la gobernadora. Ya llevamos más de seis meses de salario en atraso y entonces pues bienvenida en este momento la intervención de la gobernadora. Dentro del plan de salvamento y plan de apoyo a la red hospitalaria del departamento que viene cumpliendo la gobernadora, en total al San Juan de Dios se han girado y gestionado un total de 11.313 millones de pesos este año.